¡Hola! ¿Cómo están? Bien, en este caso vamos a ver el otro tipo de gráfico más utilizado por los inversionistas Yo diría que este es el más utilizado Y tanto es así que este tipo de gráfico tiene todo un estudio y un análisis aparte Con respecto a las figuras que se van a ir representando en cada uno de los días de cotización De cualquier gráfico que se esté analizando Y se van a sacar conclusiones de acuerdo a esas figuras que se van a ir sucediendo Pero bueno, todo ese detalle minucioso y detallado lo vamos a ver en un tutorial aparte Y les recomiendo que le presten atención porque eso también es muy importante a la hora de analizar una cotización Y de poder sacar conclusiones más certeras Pero bueno, ahora vamos a ver cómo leer, cómo interpretar este tipo de gráfico Y en acá vemos que ya tenemos una diferencia marcada entre estas dos figuras Bueno, se llama velas japonesas Ya saben por qué, ¿no? El gráfico me parece una vela Tenemos velas de dos colores, en este caso una vela blanca La vela blanca va a representar una vela positiva Quiere decir que el precio de apertura es menor al precio de cierre, como ven en este caso Y una vela negra Que va a representar un día negativo Quiere decir que el precio de apertura es mayor al precio de cierre Se parece el gráfico de barras en que tenemos los picos, acá como los vemos de la vela El pico mínimo y pico máximo corresponden al precio mínimo y máximo del día Y acá también lo vemos en la vela negra El pico mínimo y el pico máximo A lo que está dentro de la vela, digamos entre el precio de apertura y el precio de cierre Se lo suele llamar cuerpo Y bueno, ahora vamos a ver un gráfico, un ejemplo Así vemos mucho mejor cómo se ve este tipo de gráfico en una cotización Y poder sacar conclusiones viendo, como les digo, este tipo de gráfico Bien, acá tenemos un ejemplo de cómo analizar este gráfico de velas japonesas Fíjense, como les decía, cuando vemos velas blancas Esto significa que el precio de apertura es menor al precio de cierre Por lo tanto, los precios en general van a ir para arriba En cambio, cuando hay velas negras Significa que el precio de cierre es menor que el precio de apertura Tenemos una pronunciada baja También podemos marcar la diferencia entre los cuerpos de las diferentes velas Fíjense, el cuerpo de esta vela es bastante importante Quiere decir que hubo una diferencia muy grande entre el precio de apertura y el de cierre Cosa que, por ejemplo, no ocurrió con la vela blanca que tenemos aquí Esta vela blanca tiene una pequeña oscilación entre el precio de apertura y el de cierre Y como les decía, este tipo de gráfico tiene todo un estudio y un análisis aparte más detallado Porque las diferentes velas y las diferentes figuras No les digo a todo vela Porque hay otras figuras que van a tener otro nombre Que lo vamos a ver, ya les digo, más adelante Pero se los quiero mostrar como ejemplo Fíjense, esta figura Esta figura no tiene cuerpo O sea, esto va a tener otro nombre Que como les digo, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen Pero bueno, se los quería comentar a modo de anécdota Que este tipo de gráfico es uno de los más utilizados Yo diría que el más utilizado Y es el que más información nos va a brindar a nosotros Para poder sacar conclusiones Estudiar este tipo de gráfico Nos va a traer muchos beneficios Y nos va a dar una información extra a la hora de tomar decisiones Con respecto de nuestras inversiones Así que, bueno, así es como se lee este tipo de gráfico Fíjense que también es bastante sencillo Se puede analizar muy rápidamente Igual que el gráfico de barras Ustedes pueden utilizar el que más les guste Con el que más se sientan cómodos Yo particularmente uso el gráfico de velas japonesas Es el que a mí más me gusta Con el que más cómodo me siento Pero bueno, cada inversionista A la hora de hacer su análisis Puede elegir el gráfico que más les guste Bueno, espero que esta información Les haya sido útil Si es así pueden hacer clic en me gusta O suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones O contactarse conmigo a través de Facebook y Twitter Que allí van a encontrar más información Acerca de la educación financiera Para inversiones O pueden hacerme alguna pregunta Consulta o sugerencia Muchísimas gracias Y hasta cualquier momento